La Biblia dice amados hermanos que en medio del dolor y de la angustia David llamó al sacerdote y le dijo pásame el EFO para acá porque aunque mis hijos están gritando cautivos yo no voy a subir hasta que Dios a mi no me diga que hacer y consultó a Dios y Dios le dijo lo que tenía que hacer cuando yo leí esto dije Dios mío gracias porque tu palabra me enseña como vivir no deje que el dolor te haga correr dile a Dios que va a hacer en medio de tu dolor David aprendió a buscar la voluntad de Dios aun en medio de su angustia y Dios te trajo hoy aquí para decirte no te dejes mover por el problema que estás viviendo en medio del problema busca la voluntad de Dios porque en todo Dios tiene un propósito